Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Ortega y hoy estoy desde Almacenes Kumaku. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su permanencia en el canal y si aún tú no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de nuestras siguientes publicaciones. Estamos haciendo videos sobre sonido y audio digital. Teníamos rato sin haber hecho publicaciones y esto debido a que hemos estado muy comprometidos y hemos estado escasos de tiempo. Hoy estoy con mi compañero Rafael Arroyo, quien les va a traer las novedades que se vienen para el canal. Bueno amigos, espero que los videos que se han publicado hasta ahora les hayan servido de ayuda. Más adelante tendremos un bolsillo, cosas nuevas, nuevos productos. Los videos que tenemos pendientes sobre las especificaciones de los amplificadores y muchas cosas más. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y está atento con las nuevas cosas que tendremos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.